Vale, esto ya se empieza a complicar un poco. Bueno, y Morel, no me cuentes tu vida, haz lo que tienes que hacer, mira, este, que si, llénalo, llénalo, corre, nooo. Muy buenas, continuamos en Pico Park, llegamos a la segunda parte en nivel 7. Muévete y para. Uy, no suena bien, eh. Este suena que va a requerir coordinación a tope. Uy, coordinación. Eh, hay un picho. ¿Qué es esto? Pues mira. Vale, esto va a ser como el luz roja, luz verde del juego del calapar. Está dormido. Se despierta, se despierta. Ahora. Hostia, pero veas muy rápido, eh. Tienes que moverte muy lento. Es cuando tiene pocas setas. ¡Muévete! Ah, va, ah. Pero no hay... Tenía muchas setas. No entiendo. A ver. Déjame a mí, anda. Venga, vete tú delante si quieres. Esto es la estrategia. Como cuando me lento por la mañana y no quiero que tú te despiertes, ya ves. Movimiento corto, movimiento corto. Dejalo dormir. Dejalo dormir. Y... ¡Estoy! Vale. Y Murel, no avances rápido. No, 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 no. Hay que mantener la calma. Ejercicio de paciencia. Es un poco como un Kirby gracioso. Sí, un Kirby dormido y un poco... Amorfo, flotante. Amorfo, sí. Vale, entra. ¡Eh! ¿Ves tú? Vale, vale. Entonces el secreto está en moverse de a poquito. Claro, para que no lo notes. Ya te digo, lo que hago yo por la mañana. Que tampoco te hace tan necesario porque yo tengo el sueño bien profundo. Eso dice, pero no. Vale, tenemos una cosa ahí arriba. ¿Eso qué significa? No lo sé. Eh, eh, eh. Vale, vale. La mía parpadea. Voy a morir. Rojo. Vale, esto sí es como luz roja, luz verde. ¿Eso significa que tú ahora te puedes mover? No, significa que... Ahora. Claro, en azul nos movemos, en rojo nos paramos. Ah, ¿sí? ¡Hostia, corre! Que como nos pilla aquí estamos fastidiados. ¡CORRE! 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 ¡Vamos a esperar aquí! ¡Mierda! ¿Para qué te moviste? Porque pensé que iba a parar ya. ¡CORRE! 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 Vale, ahora tenemos que empujar con la fuerza de 3.000 gatitos. ¡Corre! Bueno, los gatitos tampoco es que estén muy bollantes. 3.000 gatitos. Somos gatitos, ¿no? No lo tengo en mi plan. Vale, espérate, para. ¿Gatitos mutantes? Bueno, gatitos antropomórficos cúbicos. Sí, pixel arts. Dale, dale, dale. Ahora lo pegamos bien al bordito. ¿Tanto? Sí, sí. Vale. Espera, espera, espera. Bueno, yo te lo he dejado ahí. La de esta llegamos ya. Sí, yo creo que sí. ¡Entra, entra, entra! ¡Bien! ¡Vamos! Sí, ves tú. Paciencia. Son niveles que es para la gente que tenga paciencia. Sí. Si te lo quieres pasar rápido y ya, pues... Vale. Oye, este ha venido gratuitamente además, eh. Vale, vale. Espérate, a ver cómo es que... Es como el otro, hay que moverse de a poquito. ¿Pero por qué viene a por mí? ¿Eso no se mueve si me muevo yo? Eh, no lo sé. ¿Por qué? No entiendo. Creo que se mueve si nos movemos los dos a la vez. Yo creo que sí. A ver. Sí, pero aquí tenés. Vale, para, 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 para. ¿Y por qué no ha venido ahora? No lo sé. ¡Ahora sí, corre! ¡Es si nos movemos los dos a la vez! ¡Es si nos movemos los dos a la vez! Ya, ya, ya. Eso te dije. Pero ahora nos movimos los dos a la vez. Ya, ya. Vale, pégate a la derecha del todo. Ah, claro. Es que nos movemos los dos a la vez con la máquina. Pégate a la derecha del todo. Sí, a la derecha. Vale, Cate. ¿Y ahora por qué? Sí, estaba quieto. No entiendo. ¡Ah! Mientras lo estemos mirando. ¿No crees? Vale, vale. Vete para la derecha del todo. No hay que mirarle. No, hay que mirarle. Vete para la derecha del todo. Y ahora me pongo así. Sí, quédate así. ¡Ah! Y ahora hay que seguir mirándole. ¡Qué, well done! Vale, salta tú. Salta por encima mía. Salta por encima mía. Vete a la derecha. Y mírale, mírale, mírale. Oh. Tienes que bajarte. Espérate. Vale. Espérate, quédate tú mirándole. Me voy a acercar yo más al borde. Vale, ahora salta tú por encima mía. Vete a la derecha. Y quédate mirándole. Y quédate mirándole. Y porque esto no... Vale, voy a intentar avanzar un poco el mapa. Cuidado que ahí viene un bicho. Vale, a lo mejor... Oh. Te dije que venía un bicho. Vale, a lo mejor aquí ya tenemos que correr a tope. Yo creo que sí. Yo creo que también. Vale. Quédate ahí tú y mirándole. Controlado. ¿Vale? Vale, ente. Es que mientras le mire se hace ahí. Fíjate, fíjate. Vale, salta por encima mía y corro detrás tuya a tope. Corre, 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 corre. No. Pero ¿hasta dónde va a venir este tío? Mierda, perdón. Ahí en el bicho... O sea, llegamos aquí al borde, corremos un rato. Saltamos al bicho y miramos al fantasma. Hay que esperar si tal. Mira, ahora sabemos que el bicho acaba de... Vale, cállate tú y mirándole. Sí. ¿Puedes saltar conmigo encima? No, vale. Salta al bicho, salta al bicho. Vete tú para allá. Sáltame. Vete tú para aquí. Vale, corre, corre, corre tú para la derecha. No sé si habrá más bichos. Que no me deja. Vale. Vale, vale, cállate tú mirándole. Hay que esperar a que este bicho... Vale, le salto y tú tienes que saltar por detrás también. Sí, ya. Dale, quédate mirando. Vale. Hay que esperar a que... Ahora, dale, mira para la derecha. Yo creo que hay que dejar que el bicho se nos acerque. Un poquito, ¿no? A avanzar, sí. Vale. Vente. ¿Y eso cómo se llega ahí? A lo mejor tienes que cogerle al fantasma. ¿Tú crees? Avanza. Bueno, espera. Vente para aquí, vente para aquí. Vamos a ir uno por arriba, otro por abajo por si acaso. Vale, avanza. Avanza, avanza, avanza. ¡Eh! La ha pillado, la ha pillado, la ha pillado. Vale. Está muy cerca de mí, ¿eh? Vale. Vale, corre, corre, corre. Aléjate. Vale. Ahora, pilla la llave, pilla la llave. Ah, vale. Espera. Joder, este nivel tiene tela. Tiene de todo, ¿eh? Venga, vete a la puerta. Quieto ahí, quieto ahí, ¿eh? Vete a la puerta, sí, sí, sí. ¡No! ¡Me metí sin querer! ¡No! ¡Me metí sin querer! ¡Yo no le di! ¡Yo no le di! ¡Te lo juro! ¡Me metí sin querer! ¡Vete tú, va! ¡Ay! ¡No le di para entrar! ¡Le di para darme la vuelta y quedarme mirando! Al menos ya sabemos cómo es. Pero no sé por qué entré sin querer. No me voy a acercar a la puerta esta vez. Vale. Ahora espera que venga... Vale, viene el bichín, viene el bichín. Sáltalo. Lo salto. Bueno, que ahora va a ir hacia ti otra vez. ¡Vete! 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 Teníamos que haber dado más freeze ahí, pero... Bueno, pero ¿vamos? ¿Por qué no vamos? Porque el bichín ahora... ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Vete! Vale, cuido con el bicho. Vale, sáltalo. Espérate un momento, que yo me quedo aquí y ya está. A ver. ¡Tutututum! Oh, con lo bien que lo habíamos hecho ya. Lo habíamos hecho muy bien, pero bueno. ¡Ay, qué rabia! Cosa del... Vale, aquí esto se mueve más normal. Vale, vente. Teníamos que mirar los dos para allá. Vale, ¿vas tú otra vez por abajo y por arriba? Sí. Hay que hacer que venga. Vale, vale. Vale, le estoy mirando, sal de ahí. Vale. Vale, pilla la llave. ¡Coño! ¡Ay! Uy, lo vi muy justo, ¿eh? Yo también lo vi muy justito. Vale, quédate en el escalón de antes. Sí, sí, me voy a quedar aquí. Vale. ¡Cuidado! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Viena! Esto era lo mismo con los fantasmas del Mario, ¿no? Los mirabas y se quedaban ahí en invisible. Sí, un poco, sí. ¿Tú también entraste sin querer en la puerta? Eh, no. Yo entré queriendo. ¡Ah, qué listo! ¿Eso qué es? No lo sé. ¡Una barra! ¡De tiempo! Sí. Una barra de tiempo de vida, además. ¡Corre! ¡Ah, vale! Tenemos que parar. ¡Párate! Y se recarga. Vale, voy y salto el bicho. Salto el bicho. Vale, párate. Vale, ok. Guay, guay. Entra aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Eso está rico, ¿eh? Eh, vale. ¿Qué? Vamos con cuidado detrás de ello. Cuidado que hacen una cosa muy rara ahí, ¿eh? Vale. ¡Corre! ¡Pasa de aquí! Que no quiero esta mierda. Eso. Vale, espérate. Vente. ¡Uy! ¡Uy! Eso consume un huevo, ¿eh? Si hubiésemos saltado los dos, estaríamos muertos, ¿eh? Sí, sí, sí. No te muevas tanto. Ahí. Vale. Vente. Vale. Para. Ahí está la llave. Para. Ah, pues primero hay que coger la llave. No. No. O esto se quedará por arriba. Entiendo que se quedará por arriba. Vale. Dale. Bien, bien, bien. Sí, la tenemos. Vale. Para. Uy, ya está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Bueno! Bien, bien. Esta fue más amigable ya. No es malo. No? No es malo. No es malo. Sí, señor. Está muy interesante este juego. Las mecánicas que tienen están muy divertidas. Ah, ahora tenemos unos casquitos. Retro Game. No me suscita confianza que llevamos casco, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, vale. Nos podemos mover. ¿Con qué tecla? Con izquierda o derecha y tal, ¿vale? Ah. ¿Esto será en plan Tedris? Me imagino. Yo tendré que ir con mi color, supongo. Eh... No lo sé. ¡Hala! Esto se mueve un poco... ¿Qué tenemos que hacer? No sé. Ay. No lo entiendo yo tan poco mucho. Ah, esta no puedo moverla. Ah, ahora, ahora. Vale. Pero, ¿qué hay que hacer? Una figurita sexy. Baja a ver. Eh... ¿Y esto no sé dónde ponerlo? Hala, debería haberlo puesto para otro lado. Pero, ¿qué? No lo sé. A lo mejor cada uno tendría que haber jugado en su lado. Eh, sí. Hubiera sido más inteligente, la verdad. En vez de yo irme para un lado y tú para el otro. Sí, porque estamos yendo al lado contrario, justamente. A ver. Vale, claro. Si hacemos línea. No, hacemos línea. Entiendo que lo que hay que hacer es hacer línea. Yo entiendo que sí, ¿no? Ese es el objetivo de todo Tedris. Mira, sí morimos. Estás llegando ya muy arriba. Sí, quiero morir. ¡Bien, he hecho una línea! Ah, mierda. ¿Yo qué, quería morirme? Pues nada, ya he muerto. Vale, vale. Vamos a hacerlo cada uno por ese sitio, porque... ¿Qué hay que hacer, entonces? Entonces hay que hacer líneas. ¿Pero de cuánto? Eh, no lo sé, la verdad. A ver si me sale un paro. A ver. Tres, seis, siete, ocho. ¡Eh! ¡Eh! ¿Y con todo también te quita a ti? Sí, sí, sí. Mira hasta qué bonita nos ha quedado un favor. A ver. ¡Bien, bien, bien! O sea, tenemos que completar la línea entre los dos. Sí. Vale, vale. ¡Ting! ¡Eh! ¡Perdón! Que es que esto se va crazy para un lado. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! Ya me iba a dar algo. ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¿Qué? Da igual, completamos esa línea ahora cuando pueda. A ver. ¡Ping! ¡No! 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 ¡Es que va muy rápido! ¡No! 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 ¡No, pero esperate! ¡Ja, ja, ja! ¡Verdón! ¿Qué hace esto? ¡Ja, ja! ¡Que va muy rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues yo lo pongo así! ¡No! ¡Hala! ¡Bienvenido a mi hogar pequeño rojito! Vale, aquí. Y a ver. ¡No, voy mal! ¡Sí! Vale, faltan dos. ¡Faltan dos! ¡Va muy rápido! ¡Falta una! ¡Falta una! Trae cosas para rellenar aquí. ¡Esperate! ¡Aguanta! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡Listo! ¡Vamooo! ¡What the fuck! ¡Madre de mi vida! ¿Qué es esto? ¡Ah! Se llama Retro Gain en nivel... ¡Claro! ¡No lo has pillado! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me encantaba este juego! ¡Vale! ¡No! ¡Hay que darle con nuestros casquitos! ¡Están todos por tu lado! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos perdido una bola, pero no pasa nada! ¡Cuidado con esa! ¡Vale, viene para aquí! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Tenemos que mantener estas dos bolitas a salvo! ¡Cógela! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien, bien! A ver si conseguimos que pase alguna... ...y haga ahí como una mayor reventación... ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Es que vamos! ¡Vale, nos queda esta bolita! ¡Caminamos muy lento, así que es un poco... ¡Vamos! ¡Buena esa! ¡Bueno, pues ahora! ¡Despacito, mi niño! ¡Tranquilo, eh! Bueno, ahora... ¡No te agobies bajo ningún concepto! ¡Bien, bien, 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 bien dado! ¡Me encanta ver cómo analizas los ángulos! ¡Y pegas! ¡Y planeas tu siguiente movimiento en base al ángulo! ¡Analizad! ¡Vale! ¡Solo nos queda eso! ¡Corre con él! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Aaah! ¡Bien! 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 Si Remper no calculara bien los ángulos de rebote, no habríamos dado a eso. ¡Se que lo dices con ironía, chaval! ¡Pico Narcio! ¡Pero sí que estaba ahí todo en blagueado! ¡No me gusta esto! ¡Más rápido! ¡Vamoo! Pero ¿por qué tiene que ir más rápido si ya tenía más problemas con el normal? ¡Vale! A ver, esto requiere mucha concentración. Tienes que poner uno largo ahí. ¡Esa es la idea! ¡No te enteras de nada! ¡Ay no! ¡Pero qué haces ahí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Intruso! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡Este no se dio la vuelta! ¡No pasa nada! Y Morel, ese no se dio la vuelta. Ya, es que a veces está un poco duro lo de darse la vuelta. ¡Me va a estropear mi estrategia también! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecta! Vale, estamos a punto de quitar eso. ¿Preparada? Bueno. No fue tan emocionante como parecía, pero no es... ¡Toma! ¡Te he puesto uno que no iba ahí! ¡Pero da igual! Espérate, espérate, que se puede, se puede. ¿Tú qué eres? ¡Se puede! ¡Anyway! ¡Se puede, se puede! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Me cago en sus puertos! ¡No! Vale, esto ya se empieza a complicar un poco. Bueno, y Morel, no me cuentes tu vida. ¡Haz lo que tienes que hacer! ¡Mira! ¡No! ¡Que sí! ¡Llénalo! ¡Llénalo! ¡Corre! ¡No! A ver, tiene que ser todo de un mismo... O sea, mitad, mitad de cada color. No, 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 tiene que ser la línea entera da igual los colores. Ah, pues eso digo. Por eso, por eso. Yo puse el mío, pero está bien, ¿no? Sí, sí. No, 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 no. No era lo que quería, pero... Da igual, nos podemos apañar con lo que queremos. ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, me cago en la mar, eh! Vale, necesito uno largo. ¿Dónde? ¡Ah! ¡No! No voy a intentar llevarte nada para allá, eh. No es worth it. Bien, 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 bien. Vamos, que vamos bien. ¡Follow your heart! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ajá! Vale, vale, bien. ¡Ay! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Mierda! Vale, hay que cerrar este gama. ¡No! 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 ¡Se me está juntando todo! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¿Cómo que que yo por qué? ¡Que no! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Entra! ¡Que estaba bien! Yo vi que yo de que se había salido mal. Y tu mierda atrás. Y el plan de por qué. Ahora va a ser el pein molestia, pero más rápido. Vale, vale. No las tiremos todas. Vamos a guardar algunas. Bueno, vale. Vamos a tirarlas. Total, van a morir. Hay dos que exclamaciones, eh. Es verdad. ¡Cuidado! Pero si esta... Esa estaba en tu sitio, hombre. Pero que venían las dos a mi sitio. ¡Ay, Dios! Ahora estamos con una. Que más lento que... Pues es lo que... Bueno, pues... Cuento un chiste, Valgo. ¿Por qué? Te cuento un chiste. A ver. ¿Te sabes alguno? ¿Unos cuantos meses? ¡Ah, increíble! Pero que sea bueno, eh. No me cuentes tan poca que una mierda. A ver, te voy a contar uno de los que te gustan. Ah, bien. Malo, entonces. Eh, ¿tú sabes cómo estornudan los tomates? ¡No! ¡No tenemos bolas! Ya. ¿Sabes cómo estornudan los tomates? A ver. ¡Ketchup! ¡Oh, Dios! Es demasiado malo, eh. Like si te ha gustado el comentario. Y like si te ha gustado el chiste. Y like también si no te ha gustado. Si, ¿no? Like siempre. Like forever. ¡No, no! ¡Que se nos queden las bolas! Vale, vale, vale. ¡Céntrate, Moré! ¡Céntrate! Le llegamos a dar a la exclamación. A ver qué. ¡No! No, no, le llegamos a dar. ¿Una otra? ¿Te imaginas que le da la exclamación? ¡Oh, no, no! ¡Se vuelve en crisis! Vale, vale, vale. ¡Se vuelve en crisis! ¡No! A ver tú te encargas de ese lado y yo de este. Sí, esa era la idea desde el principio, pero... Gracias por pillar la hora. Pensaba que la idea de que cada uno estuviera en un lado era casual, ¿no? Hombre, como nos habíamos movido los dos para ambos lados. A las bolas les gusta más mi lado. ¡Mi lado, que te va, que te va! Que ya sé. Ella va a su ritmo. ¡No, no, no! Pero... Estabas más cerca tuya. Ya, pero yo estaba fijándome en la... ¡No! Vale. Y por eso tenemos a estas dos al opuesto, amigos. Hay que tener cuidado cuando... ¡No! ¡No! Mala jugada esa, ¿eh? Mala jugada. Nos queda una bola que ahora se va a volver loquísima cuando le da la exclamación. Que la vamos a perder también. Bueno, aquí vamos a estar en el juego del paintball este y vamos a estar 44 años. Vale, vale, vale. La tengo. Dale a la otra. Vale, vale, vale. Creo que esta es la mejor que estamos haciendo. ¡We are doing great! Cuidado con esa. La exclamación está cerca. Se siente que se va a tocar. ¡Se tocará, se tocará en nada! En breve. ¡Cuidado con esa! ¡Chavo, no! ¡Vemos perdiendo una! Vale, vale. ¡Exclamación! ¡Dale! ¡Exclamación! Vale, vamos a intentar. Cuidado con esa. Bien. Dale. ¡Dale! Bien. ¡No! Bien, nos vamos mal, nos vamos mal. Guay, es que se hubiera quedado ahí arriba. Hubiera sido lo bonito. Ya. Bien. ¡No! ¡No! Vale, solo nos queda esta. ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ay, qué desastre de nivel! A ver, toma. ¡No! ¿Somos idiotas? Sí. Exactamente. Bien, bien, bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Esa bolita que no cae. Esta está ahí haciendo bien su trabajo. Sí, sí. Una gran bola. Bien, 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 bien. ¡Joder, que esta es la hostia! Sí, sí, que le dé ahí a tres antes de... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, pequeñas! Vale, la exclamación esa está golosa. ¡Oh, mierda! Intenté darle con efecto para que salga del bucle este. Lo ideal sería también que las bolas chocaran con las otras bolas. Unas contra otras. Sí, y se reajustaran su... ¡Cuidado! ...trayectorias. Ya, es que necesitamos que vayan más por ese lado. Vale, le da, le da, le da, le da. Vale. ¡Concentración! Vale, tenemos eso, tenemos eso y... Vamos. Vale, la tenemos, la tenemos. Vale. Vamos, bien, vamos, bien, vamos. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡No! ¡No! Quedan tres. Tengo miedo. ¿Sabes lo que tengo? Miedo. Exacto. ¡Eh, eh! Solo queda uno, solo queda uno. Vale, vale, vamos. ¡Vamos, dale al maldito bloque! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Dale, joder! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, pide la llave, pide la llave! ¡Váte, vete, vete! ¡Por fin! Creí que este momento nunca llegaría. ¡Vamos! Está complicado, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy! Y si no viene una de bolas. Balón prisionero parece, porque mira cómo va esa pelota amenazante. Ballpark. No te digo más. Bueno, si te da, no te pasa nada tampoco. Ah, vale. Ah, vale, salta. ¡Ah! Hay que usarlo para romper. Vale, vale, vale. ¡Ay! Pero si es que... ¡No, hostia! ¡No, sal rápido! Ahora sí. ¡Ay! A ver, limonel. ¡Hostia, que le tiene que dar toda seguida! ¡No! ¡Hostia! Si no se resistencia, vale, salta. ¡Una! ¡Oh! ¡No! Vale, solo saltando en el sitio sin moverse funciona. ¡No! ¡Pues no te muevas! ¡No! Es que el segundo va muy rápido, ¿eh? ¡Bien! ¡Oh! ¡Va muy rápido! Va rapidísimo, o sea, es imposible. Mira, pégate aquí, pégate aquí. Vámonos, vámonos atrás del todo. Vale, buena idea. ¡Salta! ¡Salta, no! ¡No! Vale, salta, no. ¡No! ¡Bien! ¡No! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya! ¡No! Es que el último tarda... O sea, es muy rápido. Es demasiado rápido el último. Bueno, me la comí. Vale. Una. Es que este es muy lento. Dos. Este es bastante rápido y el otro ni lo ves. Vale, una. El otro es Superman. El Superman de las... ¡Sala! ¡No! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya! ¡No! ¡No! Vale, hay que darle antes de que salga la bola, ¿vale? Vale. O sea... ¡No! ¡Ya! ¡No! Pero un poco antes. Un poco más tarde. Pero, pero casi, casi. O sea, no estuvo mal. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Estuvo bien, pero no estuvo tan mal. ¡Ya! No, muy tarde. Vale. Si la vemos venir es tarde ya. Es tarde ya, sí. Hay que prevenirla. ¡Ya! Ahora estoy ansioso con la última. ¡Buena! Y ahora nos da igual, dispáralos lo que quieras, cañoncito. ¡Maldita Sia! ¡No te tenemos miedo! ¡Maldita bola, Rápido! He tenido que poner mis cinco sentidos ahí. Y solo es la primera, ¿eh? En plan, siente el viento. Notas la bola venir. Sé el pixel. Exacto. ¿Esto qué? Eres la bola. ¡Ah! Sí, es esto que tenemos que moverlo, ¿sabes? Como... Ah, vale, pero que no se caiga. Pero pese, detenete al otro. ¡Pese al otro! Vale. A ver. Dale un toquito. Creo que vamos a tener que ir en una o en otra así cayendo. Entonces, tú vas a la izquierda y yo a la derecha. Sí, vale. Dale un toque a la derecha. Yo le doy un poquito a la derecha y quédate tú cerca. Para darle al otro lado. Dale, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Dale más. Ahí. A ver, a ver, a ver. Dale, 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 dale al otro lado. ¡No! Vale, ahora. No sé, manténlo ahí. A ver si con la inercia... ¡Bien! ¡Buenas! Yo pensé que no, porque desapareció la bola. Sí, desapareció antes de darle al botón. Yo también lo vi, pero bueno. Bueno, bueno. Silencio. No pasa nada. Todo ha ido bien. ¡Oh! ¡No me gustan estos niveles! ¡Vamos! ¡Las polas! ¡Las polas! ¿Tenemos que hacer que rompan esto? ¡Que lo rompan todo! ¡Vamoss! ¡Pero desaparecen! ¡Hacia la derecha, hacia la derecha! ¡Pero tienen que romper ese cuadrado! ¡Vamoss! ¡Aquí! Vale, tenemos que sobrevivir esa bola para que nos rompan la derecha. ¡Claro! ¡Eh! ¡Aquí hay otra! ¡Ah! ¡La he visto! ¡Intenta rescatarla! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡A ver, con una podría darnos! ¡Vamoss! ¡Técnicamente no! ¡Oh, venga ya! ¡Se va la verga! ¡Vamos a hacerlo de forma controlada y ordenada! ¡Vamos a ir hacia la derecha! ¡Va! ¡No, pero estas primero, no! ¡No, porque estas están más atrás, no! ¡Sí, pero estas tenemos que movernos más para enviarlas para allí! ¡Por eso! ¡Que se muevan más ahora! ¡Que por aquí tenemos que movernos así! ¡A ver, hay que enviarlas hacia la derecha! ¡Eso es, pequeñina! ¡Abrir camino hacia allá! ¡Oh, mierda! ¡Dale! ¡No, para arriba no! ¡Para la derecha! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso aquí! ¡Aquí hacia la derecha, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Vale, esa va a volver para atrás las doce! ¡Voy a soñar con esta música! ¡Vamoss! ¡Cuidado, esa, 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 esa! ¡Mierda! ¡Es que me despisté porque esta ha venido hacia aquí! O sea que... ¡Vamos a llevarnos esta para aquí! ¡Tenemos más bolas! ¡Sí, pero a lo mejor con esta triunfamos! ¡Píllala para allí! ¡Mándala para allá! ¡Ale, rebota! ¡Vamoss! ¡Vamoss! ¡Bien, vente! ¡Sí, ya podemos! ¡Bien! ¡Y no nos hicieron falta todas las bolas! ¡Ven, bien, si es cuestión de paciencia e ir despacito con buena letra! ¡Sí, sí! ¡Con cariño, poco a poco! ¡Uf! ¡Miedo me da! ¡Miedo me da! ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¿Y esto cómo se supone que vamos a llegar a salir? ¡Corre! ¡No lo veo, eh! ¡Espérate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que ir dándole y saltando! ¡Corre! ¡Pero yo no veo que esto funcione, eh! ¡Corre, corre! ¡Salta, salta! ¡Venga, ya sea así! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡En serio! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡No, no puedes no saltar! Yo que ya empecé, digo, espérate, si la llevo sola, estoy haciendo el ping aquí saltando. ¿Te imaginas que se pudiera mantener? ¡Corre! ¡Pero no se puede, así que salta! ¡Que no me dejaba saltar, el maldito! ¡Corre! ¡Salta, salta, salta! ¡Naaaa! ¡Hostia, esto está complicado, eh! ¡Es bastante suerte! ¡Pero no te me pegues a mí cuando yo salte la primera vez! ¡Quédate por ahí! ¡Ya, pero es que tengo que recogerla! ¡Y más o menos lo que he calculado! ¡Eres tú quien te me pega! ¡Deja de pegarte a mí! ¡Vale, corre! ¡Demente! ¡Pero que la pelota me llegue a mí! ¡Pero que la pelota me llegue a mí! ¡Pero que la pelota me llegue a mí! ¡Exactamente, exactamente! ¡Vale a mí mismo! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven, pequeña! ¡Maldita sea! ¡No, mamá! ¡Salta, salta! ¡Noooo! ¡Venga ya! ¡Ahora estaba buenísima! ¡Vale! 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 ¡Píjala! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡La tienes, la tienes! ¡Noooo! ¡Oh, really! ¡Are you fucking kidding me or what?! ¡Toma, píjala, píjala! ¡No! Casi, ahí lo hubiera tenido, ¿eh? Estoy empezando a llegar más lejos, o sea que... Si quieres ponerte más lejos... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Oh, por favor! Solo hacía falta una. ¿Te imaginas que llegan a hacer falta tres equipos? Bueno, así quedamos, porque... Sería un juego imposible. ¡Buah! ¡Oh, madre mía! ¡Esta ha sido súper difícil! Sí, sí, por favor, guárdate. ¡Guárdate! Pero bueno, esto ha sido todo para el capítulo de hoy, así que, como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like. No olvidéis suscribiros y seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!